¡Ooooy! Respirar y contar hasta mil Uno, dos, tres, cuatro, cinco, un millón Yo soy Toño El Calcetín y te voy a contar lo que me sucedió el día de hoy Todos en mi familia tuvimos una batalla campal El perico contra el perro, el perro contra el gato, el gato contra mi papá Mi papá contra mi mamá, mi abuelita contra mi abuelito Y todos contra mí, sí, todos contra mí, me regañaban por todo Mi abuelita, que todo lo sabe, respiró hasta un millón Y dijo ¡Ya sé! Tengo una idea ¿Por qué no cada uno tomamos un espacio? ¡Ah! ¿Cómo que un espacio si estamos en cuarentena? Sí, un espacio, por chiquito que sea Pon ahí las cosas que más te gusten Llévate un libro que te guste Algo para leer, colorear Podemos ayudar entre todos a cocinar Hacer las tareas del hogar ¡Ah! Creo que ya me están llamando, me tocan los trastes Por cierto, ya me siento más contento ¡Adiós! 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 ¡Adiós!